Quiero, quiero de... Hay maciza, hay cuerito, hay anilla Dame una de maciza Y de chicharroncito Y de hígado El hígado no lo puedo perder Ah, perfecto Miren, a ver a quien se les antoja Se vimos como si fuera del DF, ¿verdad? Directamente ¿Qué me vas a hacer? Tú no te digas nada hasta que la pinche ballona se empuye A ver, ahí les va, miren Preparación especial Para Frankie López Che, ¿qué me habías dicho antes? ¿De qué para qué es bueno? Es una bebida precolombina Del estado de Jalisco Y sirve La preparamos de piña, naranja y tamarindo Y es buena para los riñones Para el estómago Es diurética Probióticos O sea, por la fermentación Es algo que es natural Y que es medicinal Medicinal, literalmente Té pache Con todo Con toño Y para que todos les sufran Y no nomás les sufran Para que se vengan Ay, ay, ay Qué hunde, hígado tiene un sabor Pero la combinación de esto Es lo fregón Miren Al principio nadie me quería hígado No No Porque estaban acoturados Que en otros lugares Muy amargo Y muy duro Sí No, pues a mí me gusta agarrarlo hasta solos Miren No más Lo que voy a aprovechar Tiene nada Nada más que Natural Natural Miren Esto es Salsa natural Como debe de ser Que la hace al momento De aquí Para que ustedes se emocionen A ver Quien gusta un taco de esos La verdad que rico es Como diario Que rico Esta combinación Que me hiciste Es wow Estás probando Estás probando cocina No estás probando tacos Estoy probando ¿Qué? Cocina Esto es cocina Casa Esto no son tacos Yo no soy taquero Yo soy cocineros Cocinero Oh my god Que riquísimos que están A ver Este Se los voy a recomendar Al 100% ¿Dónde estamos? En frente de la hojera En el centro En el centro Aquí enfrente de la hojera Miren nomás De ahí está Para que no se equivoquen Y No me reclamen De dónde están los lugares Ahí estamos Hasta la otra